hola bienvenida y bienvenido a llama la yoga y vamos a hacer cinco minutos de yoga ahora vamos a hacer a abrir o apertura entonces tengo mi reloj para que no paso demasiado que vais a necesitar una esterilla de yoga y también vamos a necesitar si tiene dos bloques y un cojín o algo que puede ser sólido como una bolsa muy sólido que puede servir igual vale entonces si no lo tiene ahora ponla en pausa y busca tus bloques o cualquier otro cosa que puede servir para dar un poquito de altura y solidez entonces apertura vamos a estar enfocando en la columna entonces esto es un poco aplicado porque hace muchísimo frío vamos a empezar en el suelo a ver la obra abrimos completamente y nota cómo te sientes aunque tu cuerpo esté abierto está también con una sensación de apertura mental de apertura emocional una respiración profunda y desde ahí recogemos las rodillas darte un buen abrazo sí que está permitido a darte a ti mismo un abrazo siempre eso nadie va a prohibir y desde ahí vamos a poner los pies en el suelo un trabajo con la postura del puente entonces vamos a empujar los pies hacia abajo y subiendo poquito a poco primero el coccix luego el coccix luego el sacro luego el zona lumbar y subo mi pelvis hacia arriba como si estuviera empujando un bloqueo en desilio entre los muslos y exhalo voy bajando mejor entonces repito pero esta vez voy a subir a la vez el brazo derecho nomás inhalo subo el brazo derecho pérdiz hacia arriba y en la exhalación bajo pérdiz la cabeza hacia arriba y las manos y las manos y giro la cabeza para mirar hacia el lado izquierdo inhalo subimos otra vez brazo izquierdo sube empuja el bloqueo en desilio exhalo giro la cabeza hacia el lado derecho entonces subo ahora brazo derecho siempre cuando baje giro la cabeza hacia el lado opuesto otra vez más inhalo brazo izquierdo subo empujando el bloqueo quizás puede empujar con la mano palma de la mano izquierda y el torso de la mano perdón palma de la mano derecha el torso de la mano izquierda para abrir y más bajo giro la cabeza hacia el lado opuesto otra vez subo empujo con las manos para abrir un poquito más exhalo vuelvo una vez más hacia cada lado subo manos empujan exhalo bajo otra vez subo y exhalo bajo estupendo rodillas hacia el pecho dejo los dedos de los pies juntos y voy haciendo círculos hacia un sentido hacia el otro sentido piez abajo giro hacia un costado para subirme y voy a coger mi chelito de construcción los dos bloques cojín y ahora simplemente vamos a ponernos con bloques más o menos debajo del pecho dejo la cabeza atrás si es demasiado para mi cuello siempre tomo el tiempo pongo en paso si hace falta y cojo un cojín y luego dejo que los pies se abren las rodillas se descansa una contra la otra y busco la postura de candelabro con los brazos los codos no tienen que estar apoyados y me quedo respirando sin hacer nada dejando que los bloques los cojines me apoyan y me ayudan en la apertura entonces más o menos un minuto en la postura pero por supuesto si tiene más tiempo puede quedar más tiempo una manera maravillosa para empezar o preparar para el nuevo año para el nuevo ciclo y ya cuando llegue el momento de salir vamos a llevar el brazo izquierdo hacia el brazo derecho giro me quito de los bloques desahogo de mi construcción y otra vez busco la postura inicial Shavasana ahora con quizás una sensación de más apertura en mi pecho en mi respiración y en mi corazón y ya estamos muchísimas gracias por practicar conmigo y nos vemos pronto no 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 no